Señor, abre mis labios Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia El Señor es la tierra y cuando la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Y la justicia del Dios de salvación Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Por todas las gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Porque es eterna su misericordia Por todas las salas de interés Levanto las puertas antiguas Para entrar el rey de la gloria Por todas las gracias al Señor Porque es eterna su misericordia ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Las gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Por todas las salas de interés Levanto las puertas antiguas Para entrar el rey de la gloria Las gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el Príncipe ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Las gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo ¡Gracias! 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 Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos tentado contra mí Mis ojos se deshacen en lágrimas Y a la noche los cesan Por la terrible desgracia de la donceña de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salva el campo, muertos a espada Dentro de la ciudad los desvanecidos de hambre Padre el profeta como el sacerdote Guaran sin sentido por el país Porque ha rechazado de todo a puta Tiene ancho con la cantalección Porque nos has herido sin remedio Si les queda la paz y no hay quien estar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No lo rechaces por tu hombre No desprestigies tu crono glorioso 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 Señor, reconocemos nuestro fe La madre de la健osa cuesta En su sitio adoraré siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, nosotros somos su pueblo, yo me das de su rebaño. El Señor es Dios, nosotros somos su pueblo, yo me das de su rebaño. Entonces soy fuerte. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de laぞlt Behán. CUP! Bendito sea el Señor, Dios de Dios, Cap que los odian, ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recolando su santa alianza y el juramento que pudo a nuestro Padre Abraham. Para concedernos libres del reino, para los brazos de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros miran. Y a mi niño le llorará un profeta del Altísimo, porque al gran que le enseñó a preparar a sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la encuñable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sur que más se dio al Dios. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para ir a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ah,inyo Como eres mi Señor, ahora y siempre, por los seguidos de los hijos de Dios. Amén. Y el Señor, habicitado y re existido a su pueblo. Invoquemos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo diciendo Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Salva Señor a tu pueblo que redimiste con tu sangre Te bendecimos Señor a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz Mira con bondad a tu familia santa redimida con tu sangre Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva Derrama tu espíritu sobre todos los hombres Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio Haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión Concédeles fortaleza y paciencia Salva Señor al pueblo que redimiste con tu sangre Llenos del Espíritu de Jesucristo Acudamos a nuestro Padre común diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la testación Y líbranos del mal Ilumina Señor nuestros corazones Y fortalece nuestras voluntades Para que sigamos siempre el camino de tus mandatos Reconociéndote como nuestro guía y maestro Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo que sanción a tu estrada ¿Unidad de la necesidad? ¿El podio perdido? ¡Líbranos siempre, virgen gloriosa y bendita! Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Gracias. 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 Oremos. Concédenos. Concédenos. Gracias. 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 El libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquema a todas las tribus de Israel y reunió a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates, vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terah, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envíe después a Moisés y Aarón, y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes en carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos, vieron ustedes lo que hice en Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra, y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron, y ocuparon su tierra. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel. Y mandó llamar a Balam, hijo de Beor, para que los maldijeran. Pero yo no quise escuchar a Balam, que no tuvo más remedio que bendecirlos. Y así, los libré de las manos de Balak. Pasaron ustedes el Jordán, y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra. Igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos y los jiveos, los yebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé adelante de ustedes, avispas, que expulsaron, antes de que ustedes llegaran, a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas, ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido, y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado, y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Al Dios de los dioses, demos gracias, demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes, y dio muerte a reyes poderosos. Demos gracias al Señor. El Dios sus tierras en herencia y Israel su siervo Y nos libró de nuestros enemigos Demos gracias al Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Reciba la palabra de Dios No como palabra humana Sino como palabra divina Tal como es en realidad Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Se acercaron a Jesús unos fariseos Y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos Sino una sola cosa Así pues Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Pero ellos le replicaron Entonces ¿Por qué ordenó Moisés Que el esposo le diera a la mujer un acta de separación Cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó Por la dureza de su corazón Moisés Les permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Y se case con otra Comete adulterio Y el que se case con la divorciada También comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer No conviene casarse Pero Jesús les dijo No todos comprenden esta enseñanza Sino sólo Aquellos a quienes se les ha concedido Pues hay hombres Que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio Y otros han sido mutilados por los hombres Y hay otros Que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Hermanas, hermanos Hemos escuchado en el Evangelio un tema delicado Y de plena actualidad en este momento No es fácil encontrar la felicidad Ni siquiera en la unión matrimonial Que había de ser por excelencia el refugio Casi el monopolio de la felicidad La mayoría de la gente se casa para ser feliz Y así vemos a la gente Y siempre en ese momento de la unión Hablan de ser felices Y se felicitan Todo lo que nosotros hemos constatado y vivido Pero de hecho Muchos matrimonios resultan infelices Porque unos acaban deshaciéndose Otros viven, vamos a decir, sangrando Otros desfallecen de aburrimiento Otros conviven de mala manera Y la inmensa mayoría Llevan una vida monótona y gris Que camina sin pena ni gloria Tal vez hacia un desenlace bastante opaco De aquella maravillosa aventura juvenil Que habían comenzado ilusionados Llenos de esperanza y de amor Y nos preguntamos ¿Qué ha sucedido a esos matrimonios? ¿Por qué hay tan pocos relativamente felices? ¿Cuál es el problema? A la luz del Evangelio de Jesús Que acabamos de escuchar Reflexionemos solamente En un fallo matrimonial frecuente Que no es el único, desde luego Pero el más serio El que aniquila el matrimonio Y que se ha extendido en el mundo entero Tristemente Como una pandemia Y esto es el divorcio ¿Le está permitido al hombre Divorciarse de su esposa Por cualquier motivo? Le han preguntado a Jesús Y responde Esa es la pregunta que le hacen Los fariseos Y él responde Les dice Porque Moisés Nos ha permitido divorciarnos Y Jesús le responde Por la dureza de su corazón Moisés les permitió Divorciarse de su esposa Pero al principio No fue así O sea Va Cristo el Señor Al inicio de la creación Del hombre y de la mujer Divorcio en sentido estricto Es la ruptura total Del vínculo matrimonial Con la posibilidad De pasar a un nuevo matrimonio En casi todos los países Está legalizado Aparece como tema normal En la literatura En el cine En la televisión Y no como problema Y no como problema Sino como un hecho natural En la cultura Moderna Esto se explica Sobre todo Por la terrible Inmadurez Afectiva Con que se llega Precisamente Al matrimonio Por las ideas Reinantes Sobre la sexualidad Y un personalismo Desaforado En el que Todo valor Queda sometido A la realización De la persona Se explica también El divorcio Por la disminución Del control social El pluralismo De ideas Las legislaciones Liberales Y el ambiente Público De la actitud A nivel religioso Y cristiano El divorcio Se explica Por la relajación General De la conciencia La muerte Casi total De la fe Y el retroceso De los principios Del evangelio ¿Qué hacer? ¿Qué remedios Para este mal? Ante esta realidad Los jóvenes Deben llegar A una madurez Personal De forma Que se preparen Responsablemente Al matrimonio Con pequeños Cursos Prematrimoniales Serios Y formación Personal Más sólida Y no porque Hay muchos divorcios Eso es bueno Así No porque Muchos Se alcoholizan O se drogan Pues Entonces Es buena La droga O el alcohol Vamos Hay que explicar Con claridad Los principios De la ley Natural Y del evangelio Sobre lo que Es el matrimonio Comunión De amor Personal Como sacramento Amor Que cambia No es verdadero No es amor Verdadero Si el matrimonio Es el signo Del amor Y unión Entre Cristo Y la iglesia Cuando se interrumpe Este amor Y esta unión A todo esto Se añade La ley evangélica Clara de Cristo Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Es decir El ser humano Y el que se divorcia De su mujer Y se casa Con otra Comete adulterio Esa fue La ley primitiva Que dice Cristo Que desde el principio No fue así Porque Cristo Va al origen De la humanidad Al principio De la creación De hombre Y mujer Hermanas Hermanos El mejor remedio Contra la tentación Del divorcio Es Reforzar Los lazos Del amor humano Y cristiano Esfuerzo Esfuerzo De ambos esposos Por solucionar Todo conflicto Que pueda surgir En el matrimonio Precisamente Yo ayer Platicaba Con dos Matrimonios Uno De 57 años De vida matrimonial Y otro De 40 Y Me decían Precisamente Esto Porque Porque decían Ellos Que los conflictos Que vienen En la vida Del matrimonio Pues si Se puede Precisamente Apoyar El uno Y el otro Y desde luego Una razón Que daban Es precisamente El diálogo El diálogo Que debe existir Mucho Entre los matrimonios No solo Por los hijos De manera Particular Que son Realmente La víctima Inocente De los Divorcios Irresponsables Sino Por seguir A Cristo Que se inmoló Por su iglesia Por eso Esa fidelidad Y ese esfuerzo Por esto Es necesario Pues una fe Grande Y hoy Podemos pedirle A nuestra Madre Santísima De Guadalupe A quien Invocamos En las letanías Del Rosario Como reina De las familias Para que se Conserven Unidas Como fue La de ella En Nazaret A ella Que le invocamos También En las letanías Como la Virgen Fiel Y lo que Dios Ha sido Fiel Y escuchamos Así en la primera Lectura Esa fidelidad Para el pueblo De Israel Que pide Siempre La fidelidad Al pueblo Por esto Seamos capaces De dar testimonio Para que el mundo Vea Que es posible Vivir felices Si Tanto en el matrimonio Como en el celibato De nosotros Sacerdotes Religiosos Y religiosas Que hemos optado Por el reino De Dios Como dice Cristo el Señor En el Evangelio Opción Que libremente Pues hemos tomado Todos Y que Hemos de ser Fieles En el matrimonio En la vida Del celibato De la vida Consagrada Vida religiosa Esta es la fidelidad Que el Señor A todos Pues nos pide En esas Vocaciones Al matrimonio A la vida sacerdotal A la vida religiosa Y a la vida De los laicos De los De los No De los solteros Más bien De los solteros Que precisamente Es una verdadera vocación A todos Pues el Señor Nos pide Esa fidelidad Que nuestra Buena Madre Repito Como Virgen Fiel Interceda Por todos Ante Esta Realidad Que constatamos Y vivimos Y que tenga El Señor Piedad Y misericordia De todos Nosotros Que así sea Pidamos al Dios De la salvación Que escuche Misericordiosamente Nuestras oraciones Respondiendo A cada petición Diciendo Padre Escúchanos Por la Iglesia Que le conceda La libertad Y la paz Oremos Padre Escúchanos Por todas Las naciones Que se digna Establecer Y conservar En ellas La justicia Oremos Padre Escúchanos Para que Perdone A los pecadores Proteja A los justos Y dé salud A los enfermos Oremos Padre Escúchanos Por los que Nos hemos reunido Hoy Que avive En nosotros El deseo Del cielo Oremos Padre Escúchanos Para que Dios Nos ayude En las tareas Del día Que empezamos Ahora Oremos Padre Escúchanos Por la familia Correa Correa Sabaleta Por sus necesidades Oremos Padre Escúchanos Por nuestros hermanos Que están en clínicas En hospitales O en sus casas Enfermos Nuestros hermanos Ancianos Para que a todos Llegue la ayuda Del Señor Oremos Padre Escúchanos Del beato Bartolomé Laurel Que fue fiel Hasta derramar Su sangre Por causa Por ser fiel A Cristo Para que a todos Intercedan Él Por todos Para que seamos Fieles En nuestras promesas Al Señor Oremos Dios nuestro Que derramas En el corazón De tus fieles El don De la caridad Concede a tus siervos Los bienes Que te han pedido Para que vivan En tu amor Y cumplan Fielmente Tus mandamientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Desea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al recordar el martirio del Beato Bartolomé Laurel Traemos Señor a tu altar nuestros dones Y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor Imitemos lo que realizamos por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque la sangre del Beato Bartolomé Laurel Mártir Derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo Por Cristo Señor nuestro Por eso como los ángeles le cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es el sacramento de nuestra fe Este es el sacramento de nuestra fe ¡Gracias por ver el video! 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 Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con usted Dense fraternalmente la paz Señor Jesucristo ¡Gracias! 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 Este es Cristo, verdadero pan de vida El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El Cordero de Dios Agustia de amor, angélico misterio Transformado de Dios del Cuerpo Santo Señor, yo te adoro, los brazos del Saurario Señor, yo te adoro, los brazos del Cuerpo Santo Angélico misterio, transformado de Dios del Cuerpo Santo Señor, yo te adoro, los brazos del Cuerpo Santo Señor, yo te adoro, los brazos del Cuerpo Santo Señor, yo te adoro, los brazos del Cuerpo Santo El Cuerpo Santo, yo te adoro, los brazos del Cuerpo Santo Dios del Cuerpo Santo, yo te adoro, los brazos del Cuerpo Santo ¡Gracias! 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 Ya que hemos celebrado el Banquete Celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo del martirio del Beato Bartolomé Laurel y nuestra oración fervorosa nos alienten a seguir el ejemplo generoso de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con esta bendición final de nuestra Eucaristía, quiero bendecir a todos los niños que han traído a ustedes papás a consagrarle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, para que ella siempre los haga crecer en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Bendigo también sus imágenes de Jesucristo el Señor, la Santísima Virgen, los santos y todos aquellos recuerdos religiosos que alcancen bendición en la Iglesia, que la Iglesia permite sean bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días. Buenos días. Amén. 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 Amén.